...de cercas al respecto. Soe es una trituradora de poder, y yo le doy a Pablo Iglesias muy poco tiempo en el poder, vamos, en la vicepresidencia. Y luego está ese incidente rarísimo de Bolivia, que aquí al final, la lectura final, ¿qué ha pasado ahí? Pues el que sale debilitado es el vicepresidente tercero o cuarto, ya no sabemos lo que va a ser el gobierno. Luego hablaremos de Bolivia, que merece capítulo propio. Yo creo que esto... El PSOE es una trituradora, el PSOE no puede soportar, la gente acepta, acepta por supuesto los apoyos y estas cosas, pero cuando te pones cerca y empiezas a hablar de tú a tú y están en una situación de superioridad, la historia dice que es que los masacran, y yo creo que estos los van a masacrar, estos van a entrar ahí como pipiolos, los van a tener un año muy utilizados o dos, y esto acaba con Podemos y acaba con todo este proyecto de esta gente que ya, bueno, pero por lo menos han tocado moqueta. Y luego a mí lo que más, o sea, desde el punto de vista más esencial y más trascendental, lo que más me molesta es el estatismo absoluto que hemos vivido en estos días. O sea, 20 ministerios con la que está cayendo fuera, la crisis se ha agudizado en este mes de enero, los pedidos han caído completamente, la gente está preocupadísima, y aquí no hay más que Estado, todas las soluciones vienen del Estado, claro, son gente que no saben lo que es la vida real, Pablo Iglesias en su vida ha tenido que pagar una nómina, no ha tenido que vender nada, y la situación se va a poner muy dura, con una deuda pública, con el 100% del PIB, pues estamos para pocas tonterías de estas, pero bueno, es lo que se ha votado, lo que se ha engarzado, porque esto ya no es un gobierno, es un engarce de joyería mala, y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos, yo doy dos notas, una, la trituradora del PSOE ya está en marcha, porque siempre lo han hecho además, y la segunda, el estatismo abyecto, que estamos viviendo, que no hay ninguna voz que se levante y diga, oye, que el dinero es de todos, que esta fiesta la está pagando el Paganini, que es el contribuyente español, que cada vez somos menos productivos, y pagamos más impuestos.